Hola a todos, bienvenidos al canal Dani, en esta ocasión te traigo este video tutorial de cómo bloquear las aplicaciones con contraseña. Antes de comenzar el video no olviden suscribirse, darle like, comenten y darle clic en la campanita para que reciban notificaciones. Si tú quieres bloquear ciertas aplicaciones con contraseña para que nadie entre, puedes hacerlo de la siguiente manera. Nos vamos a la parte de configuración, luego nos vamos a donde dice aplicaciones, bloqueo de aplicaciones, y aquí te dice protege su privacidad de bloqueo de aplicaciones, le damos activar y aquí nos pide un patrón. Vamos a poner el siguiente patrón, ahí está, le ponemos siguiente o si quieren dibujarlo de nuevo lo pueden seguir, lo pueden cambiar contraseña, pueden ponerlo con un pin o con una contraseña, ok, le ponemos siguiente, aquí ustedes si quieren agregar una cuenta, si no, pues no, pero es recomendable que agreguen la cuenta por si se les olvida el patrón y la contraseña y todo, puedan recuperarlo, ok, yo le voy a poner ahora no, y esperamos un segundo y le ponemos ahora no. Ok, aquí te dice todas las aplicaciones que tú quieras bloquear, entonces voy a quitar todas estas, para nada más dejar, por ejemplo, esta de mensajes y Google Chrome, este, ahí está, le damos en usar bloqueo de aplicaciones, y aquí te dice las dos aplicaciones bloqueadas, son mensajes y Chrome, y aquí te da otra lista de aplicaciones, igual si quieres también bloquear todas estas, las puedes seleccionar, ok, ahora entonces aquí te dice, quieres ocultar notificaciones sensibles, aquí este, puedes ocultar el contenido de las notificaciones sensibles, ok, entonces ahora vámonos, abrimos Google Chrome, y nos muestra, si queremos agregar tu cuenta, le ponemos cancelar, y vamos a poner nuestro patrón, ok, ahí está, ahí dice que si quieres activar el contenido, ocultar el contenido más que nada, vamos acá, y si por ejemplo, tenemos mal el patrón, te dice contraseña incorrecta, vuelvo a intentarlo, ok, ahí está, vamos a ver, y te damos esa opción, ahí está, entonces, pueden ocultar el contenido de las notificaciones, ahora, si ustedes, quieren desactivar, volverlo a, que no tengan la contraseña, como estaba antes, nada más, se van, a las aplicaciones, bloqueo de aplicaciones, ahí está, y se van a la opción de, aquí arriba, y aquí le sale, esta opción de bloqueo de aplicaciones, aquí también puedes, ajuste de bloqueo, que dice, cuando el dispositivo esté bloqueado, cuando el dispositivo esté bloqueado, o después de salir de la aplicación, o cuando el dispositivo está bloqueado, o un minuto después, ok, entonces, nada más, cambiamos de aquí, desbloquear todas las aplicaciones a la vez, bloquear todas las aplicaciones, recibir recomendaciones, cambiar tipo de contraseña, muestra el patrón, desbloqueo facial, o agregar mi cuenta, ok, entonces, nada más, la desactivamos, aceptamos, volvemos a abrir, y ya nos pide, lo que es la, la, la contraseña, del bloqueo de aplicaciones, y bueno, con esto termino, este video, espero te haya gustado, no olvides suscribirte, darle like, comenta, darle clic en la campanita, para que recibas todas las notificaciones, nos vemos, hasta la próxima, bye.